¿Qué pasa con el presidente de la institución? Vamos a mudar una antena de VHF para tener comunicaciones vía radio. Y bueno, estamos adecuando ya, haciendo taquillas para guardar la ropa y todas esas cosas. Sí, sería básicamente lo que falta, es el tema del gas nada más, que ya está en su culminación. Y bueno, nos mudaremos. Pasaron una consecutiva de cosas, un montón de... Primero que no se terminó a tiempo, se desactualizó la parte económica. Entonces el contratista, digamos el arquitecto que está todavía tratando de terminarlo, quedó muy desactualizado con los precios. No pudo terminarlo en tiempo y forma, se fue dilatando, dilatando, dilatando. Pasaron los años. Se fueron haciendo otras cosas. Fuimos con dinero propio, ¿no es cierto? Se fueron adecuando la parte de los playones, haciendo el cerramiento de todo el predio. Hay distintas tareas que, bueno, que llevó a que nos desfasáramos en el tiempo. Pero lo cierto es que el arquitecto no pudo culminar en tiempo y forma por una desactualización de precios. Y bueno, se hizo una pequeña inauguración hace como dos años. Después, que eran buenos compromisos políticos, se terminó esa parte donde ya prácticamente estaba. Después, bueno, vino la inspección de Camus y hubo que hacer algunas modificaciones. Bueno, se fue dilatando y nos llevó más de cinco años. Entonces, bueno, es una cuestión de necesidad que, bueno, necesitamos ahora terminarlo. Si el arquitecto no puede, que es lo que se manifestó en las reuniones que hemos hecho con la presidencia y demás, si no se puede, y bueno, lo tendrá que hacer el cuartel, pero no podemos seguir dilatando más porque ya de hecho se está deteriorando del no uso. Entonces, bueno, necesitamos sí o sí acortar el tiempo, el tiempo de respuesta, de dos maneras. Primero, que un 70% de las intervenciones están hacia la zona norte, digamos. Este cuartel quedó muy atrás mano. Y después, que bueno, las viviendas de nuestros bomberos están también en aquel sector. O sea, ganaríamos el tiempo de llegada de los bomberos al cuartel y de salida desde el cuartel hacia el siniestro. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que en horario pico, digamos, 6 de la tarde, que todo el mundo sale del trabajo y 12 del mediodía, 12 y media, llegar hasta Albadén nos lleva entre 10 y 15 minutos desde acá. Entonces, es muy complicado y bueno, el tiempo en una emergencia es primordial. Este cuartel tiene 30 años, empezó, se hizo algo muy, muy, muy chico. En su momento teníamos comodidades, después, bueno, tuvimos que estar a la altura de circunstancias en lo que es adecuar equipamiento, gente, y se fue quedando chico. Entonces, fuimos agregando distintos sectores y bueno, se nos quedó muy complicado. Aquel ya está diseñado directamente para no hacer más modificaciones. Sí, ya viene, acá por ejemplo, hubo que hacer nuevas oficinas, hubo que tirar paredes, hubo que hacer todo ese tipo de cosas. Allá directamente eso ya está previsto. Entonces, ya no habría que modificar la estructura original. En lo que es edilicio. Y después, bueno, sí, vamos a tratar de poner algo de informática, como para estar conectados con los dos cuarteles, conectados a nivel nación también. Sí, vamos a estar a la altura. Hubo pedidos de nuestros compañeros de modificar un poco la parte del cerramiento, digamos todo lo que es el paredón sobre la avenida, sobre la calle Molinari, que eso tenía una ligustrina y bueno, no era estético, quedaba feo. Bueno, gestionamos a la municipalidad, al arquitecto Wenjer, que aprovecho para agradecerle, bloques. Nos dijo que no tenía bloques, pero que tenía la bloquera. Entonces, bueno, trajimos la bloquera acá y entre todos estamos haciendo los bloques para cerrar este sector. Necesitamos alrededor de dos mil y pico. Así que lo estamos haciendo acá, bueno, con toda la mano de obra y todo lo que implica el esfuerzo de nuestros bomberos. Así que no, por ahora estamos bien y bueno, es algo como para tratar de modificar y de embellecer esto que es tan lindo, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Gracias.